Exponentes de la cultura, la academia y la política de ambos lados del Atlántico festejaron junto a Mario Vargas Llosa e Isabel Preisler en San Lorenzo de El Escorial. Se dieron cita a más de 400 invitados, y la única que faltó a la fiesta para homenajear al Nobel en la jornada, un encuentro por la cultura en libertad, fue Tamara Falcó. El escritor se sentó en la mesa junto a la Socialité, Ana Boyer, y su marido, Fernando Verdasco, Cayetano Rivera y otros para compartir una velada en su honor. La cátedra que lleva su nombre fue el motivo para juntar ese río de gente una vez más. Me siento muy feliz del éxito de este encuentro, en el que nos hemos vuelto a reunir por segundo año consecutivo amigos y representantes de sectores tan importantes de la sociedad española y latinoamericana para apoyar los valores que nos unen. El encuentro entre la cultura y la libertad y el intercambio de ideas entre los países de habla hispana de ambos lados del Atlántico, expresó. El autor de conversación en la catedral, aseguró que su mayor gratificación es que la cátedra, que lleva un año de labores, ha incrementado considerablemente su actividad y está realizando una ingente labor para dar cada vez más visibilidad a nuestra cultura. Quienes acapararon las miradas fue la reina de corazones y su hija pequeña era Ana Boyer. Ella aprovechó que estaba en Madrid y decidió acompañar a su madre y al escritor. Todos extrañaron la presencia de Tamara Falcó, quien siente una alta estima por Mario Vargas Llosa, pero ella se enfrenta a una etapa muy dura en su vida. Su polémica ruptura con Íñigo Onieva levantó una ola mediática sin precedentes. Pese a eso, Isabel Preissler declaró hace poco que la marquesa de Griñón se encuentra bien. El grupo Los del Río animaron la fiesta después del almuerzo gracias a las manos del chef Mario Sandoval. En el menú no faltó el jamón ibérico, el berberecho gallego al albariño, pastel de cabracho y quicos, zamburiñas con marinada de cítricos, pastel de patatas con rabo de toro estofado y huevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!